Música Hubo fuego desde la primera vez, me traumatizó tu forma de mirar Tú te atravesaste en mi camino como un ángel celestial Y sentiste lo que yo sentí también, este sentimiento no es casualidad No es posible que por un capricho tú te vayas a dejar llevar Y las tardes bellas de los dos, como si nada las vas a olvidar Y tantas promesas ante Dios, el viento todas se las llevará Si no quieres escuchar mi voz, me has dado muestra de querer seguir Voy a imaginarme lo peor, que ya tú no sientes nada por mí No es justo que ahora quieras olvidarte, estás equivocada yo te amo Amor porque es afán para marcharte, que le voy a decir a los del barrio Si en cada rincón haces falta, donde está por Dios tu mirada Si en cada rincón yo te siento, donde están por Dios esos besos Que triste es vivir tan solo Señor ¡Ay amor! Dime por qué tienes que tratarme así Guarda esa maleta si aún me tienes fe Darle más valor a tus amigos, a los dos nos va a doler Tan solo un instante ponte en mi lugar Sé que solo así me puedes entender No te estoy rogando, solo trato de salvar lo mucho que luche Porque no se muera nuestro amor, pero te insistes en querer partir Pudo más la farsa de un traidor, que las verdades que te prometí A veces no sé ni qué pensar, tengo la culpa por quererte así Quisiera arrancarte y olvidar, pero no es fácil sacarte de mí No es justo que ahora quieras olvidarte Estás equivocada, yo te amo Amor, ¿por qué ser pan para marcharte? ¿Qué le voy a decir a los del barrio? Si en cada rincón haces falta, donde está por Dios tu mirada Si en cada rincón yo te siento, donde están por Dios esos besos Si en cada rincón haces falta, donde está por Dios tu mirada Si en cada rincón yo te siento, donde están por Dios esos besos Si en cada rincón haces falta, donde está por Dios tu mirada Si en cada rincón yo te siento, donde están por Dios esos besos Si en cada rincón haces falta, ¿dónde está por Dios tu mirada? Si en cada rincón yo te siento, ¿dónde está por Dios estos besos?